Tenemos que seguir hablando del tránsito, pero en este caso de un caos generalizado en un sector en particular que se va a repetir durante muchos días. Sí, casi te diría que llegó para quedarse por lo menos por 80 días. Bienvenida a la obra de recambio de acueductos y obras de mejora para el servicio de agua potable, pero fíjate el caos sobre calle Branson por el corte, por la interrupción. Claro, estos corrientes es el cruce allí que hay en el sector de la avenida Serri, corrientes. Y es justamente el tránsito que viene sobre corrientes que ahora no puede dolar hacia Branson, en el sentido hacia el centro, porque Branson va a estar cortada entre corrientes y Dorrego durante 80 días. Más de dos meses son los que van a demandar estas tareas de reparación de este acueducto ahí de calle Branson. Y entonces en ese semáforo, particularmente en el de corrientes y Branson, es donde se genera esta situación. Es imposible un embotellamiento, en horas pico están desaconsejando lógicamente tomar esas calles, pero la gente tiene que transitar. Claro, a partir de allí, porque además no solamente tenés la barrera del semáforo, sino que también tenés las vías del tren, que ya de por sí generan en determinados momentos una situación compleja en el tránsito, uno de los puntos de acceso hacia el centro de este sector de la ciudad, el sector alto, que lógicamente en hora pico tiene mucho tránsito y que se ve seriamente afectado por este corte de, por estas obras en Branson. Acá es donde se ve el mayor inconveniente que se da allí. Fíjate con el colectivo, imposible, ¿no? Sí, no, está dificilísimo porque todo el tránsito que viene por corrientes se acumula con el semáforo, entonces los que vienen particularmente o de Parchape o de Avenida Serri se encuentran con este bloqueo y a partir de allí empieza el embotellamiento y ni te imagines el momento en el cual pasa el tren. No, no, imposible, armarse de paciencia o tratar de esquivar ese sector por los próximos 80 días.